Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscribanse y compartan. Activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que vas subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo de la oración del teo venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente. Puede ser que no resuene contigo, sino con la persona que interesa, el crash washer, la persona que esté viendo el día de hoy para Sagitario. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la segunda parte de los videos, te puedes inscribir aquí debajo del video, en la descripción, este link. Disculpenme que estoy acá media desconcentrado, se cayó esta. Pero estoy estrenando esta camarita y estoy apenas aprendiendo a usar. Ustedes disculpen, que espero hacerlo bien. Bueno, vamos a empezar. Si quieren ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la segunda parte de los videos, se pueden inscribir aquí debajo del video, este link, para que se suscriban. Y también hago otro tipo de videos, aparte de contenido VIP, para personas exclusivas como tú, mi querido Sagitario. Vamos a empezar con la lectura. Y la primera carta que sale es la carta del cambio. Espero que sí se pueda ver. La carta del cambio. Esta carta habla de un cambio en tu vida, pero aquí habla de una persona que sabe que tú eres la persona de su vida y quiere casarse contigo, mi querido Sagitario. Y eso es lo que sale aquí, ¿ok? Y luego aquí sale la carta de la, espero que sí la puedan observar bien, la carta de la mujer principal, mi querido Sagitario, ¿ok? Y aquí arriba del mazo está la carta de trabajo, la carta de trabajo. Hay una persona que está trabajando duro para que tú estés en su vida, ¿ok? Muy duro. Esta persona está trabajando duro para que tú estés en su vida, para casarse contigo, porque ya sabe, ya entiende que tú eres la persona de su vida con la que quiere compartir el resto de su vida. Y vamos a seguir con estas otras cartas. A ver qué más sale. A ver qué más sale. Sale la carta de el seis de pentáculos. Vamos a ver, estas así para acá. Esta es la manera que yo trabajo. Vamos a ver, voy a poner por aquí. Es la primera vez que uso estos, denme chance, ¿ok? Espero que se vean. El seis de pentáculos habla de que esta persona quiere dar exactamente lo que reciba. Esta persona siento que ha recibido como mucho de ti y quiere ser recíproco contigo, darte lo mismo que tú le has dado a él o a ella, ¿ok? Ups, sí. Dice el precio, creo. Dice la carta del caballero de pentáculos en el obstáculo. Siento que está trabajando esta persona. Siento que para dar ese cambio, te quiere venir a ofrecer todo. Quiere venir a ofrecer un matrimonio. Y ha salido mucho el matrimonio ahorita en las tiradas todos estos días. Esta persona quiere ofrecerte un matrimonio, pero le está costando trabajo. Se está ahorrando dinero. Ha estado despacio la cosa, ¿ok? Espero que se vean. Voy a estar volteando y volteando para allá porque es la primera vez que hago este video, pero disculpen. Hay una persona que te quiere pedir disculpas, tal vez. Estoy, discúlpeme, discúlpeme. Quiere empezar algo nuevo contigo, así como yo estoy empezando esto nuevo con ustedes. ¿Ok? Está planeando cómo llamarte. En esta carta se mira cómo esta mujer tiene un celular en la mano. Que esto habla de que quiere llamarte. Quiere una conversación contigo, quiere hablar contigo. ¿Ok? Está planeando cómo llamarte. Puede ser aquí que estés lidiando con una persona de Tauro, una persona de Leo, una persona de Virgo o una persona de Aris. Esta persona te oculta. Aquí siento pura energía de ahorrar dinero. Esta persona está ahorrando dinero para venir a ti más rápido que inmediatamente. Eso es todo lo que dice aquí. Está ahorrando dinero y le ha costado trabajo. Con esta carta le ha costado trabajo. Como que no ha sido fácil para esta persona acomodar su vida. Aquí no tiene que ser que tú seas una mujer y un hombre quiere proponerte matrimonio. Puede ser que tú seas un hombre y hay una persona que está arreglando su vida económicamente. No se siente como estable y quiere arreglar como toda su vida antes de tener algo serio contigo. ¿Ok? Está ocultándote eso. Está ocultándote que está batallando de dinero. Está ocultándote que está ahorrando dinero para venir a ti. Yo solamente te estoy diciendo. ¿Ok? Espero que se vean todas las cartas aquí. Es así como yo trabajo y así como las pongo. Espero que les guste. Esta va hasta acá pero no cabe. Se la voy a poner aquí. Arriba del mazo el cuatro. Voy a poner esto aquí porque así pongo arriba las cartas unos cuarzos. ¿Ok? Sale aquí la carta del paje de pentáculos que esta carta habla de que te quiero ofrecer un matrimonio, un anillo, un regalo. Estas son unas flores para navidad. Todo el mundo va a tener anillos, un matrimonio, va a tener regalos. Entonces esta persona está planeando cómo comprarte un regalito. Quiere como impresionarte. Es lo que sientes, Sagitario. No sabe qué hacer. Con esta carta del dos de espadas no sabe qué hacer. No sabe qué decisión tomar. Siento que esta persona ya sabe que tú eres la persona principal. Puede ser que se esté divorciando. Con esta carta del matrimonio puede ser que se esté divorciando por ti. Se asombra mujer es la misma cosa. Puede ser que estés lidiando con una persona de Pisces, una persona de Tauro, una persona de Libra, una persona de Géminis, Aries de nuevo o una persona de Tauro. Esos signos están bien fuertes aquí. Esta persona está muy estresada porque quiere hablar contigo. Quiere decirte que te ama. No sabe cómo, no sabe qué decirte, no sabe cómo actuar. Pero con el nueve de espadas, que suspirote. Esta persona está suspirando por ti. Pero con esta carta, el nueve de espadas, yo siento que esta persona está en su mente estresada y no se quiere quedar ahí. Es como si tuviera mucho apuro de venir a ti o de hablar contigo. No sabe qué decirte, cómo hablarte, ¿ok? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago? O sea, en mi mente estás como una adicción que se siente triste, duerme natural. Por ahí va la canción. Está muy romántica esta persona. Esta persona está escuchando música. Está poniéndose tomadillo. Puede ser que no pueda dormir o tomadilla. ¿Ok? Es como que le urge divorciarse si está casado o casada o está trabajando duro para venir a ti. Es la misma energía que siento en toda la lectura. Es como que solamente piensa en ti. Voy a subir las cartas. Bueno, pues aquí las venda. La costumbre. La costumbre de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esto es algo nuevo. Lo que ustedes están viendo es algo nuevo. Y esta persona es algo nuevo lo que va a vivir contigo. De hoy en adelante se van a vivir cosas nuevas y grandes y maravillosas. Vienen cosas grandes para todos. Vienen matrimonios, trabajos, cosas grandes. Tú estás planeando hacia adelante. Porque tú ya no estás viendo hacia atrás y por eso esta persona está estresada. Muy estresada, ¿ok? Con el 3 de bastos habla de que puede ser de que estén a larga distancia. Y esta persona está esperando una oportunidad de hablar contigo. Quiere una oportunidad de hablar contigo. Está esperando sus barcos. Pues aquí pueden observar unos barquitos chilititos. Los voy a señalar con mis uñas. Disculpen las manos. Pero no me he hecho nada. En estas garras de manos. Pero disculpen. Aquí siento que alguien te quiere pedir perdón. Porque estoy como discúlpame, discúlpame, discúlpame. ¿Ok? ¿Quiere venir rápido? ¿Quiere agarrar un carro? ¿Quiere agarrar una moto? ¿Quiere agarrar lo que sea? ¿O un tren? Si ustedes pueden observar, eso es un tren. ¿Quiere ofrecerte, aunque sea una amistad? Es como que quiere ofrecerte, aunque sea una amistad. Ofrecerte, aunque sea, vamos a ser amigos, un hola, un cómo estás. Pero yo siento que es muy posible que te mande un regalito ahora para Navidad. O te mande unas flores, unos chocolates. Ay, Dios mío, le di en el clavo. Se me atoró el huele en la garganta cuando dije eso. Esto es un discúlpame. Esto es perdóname. Quiero, vamos a empezar las cosas de nuevo, aunque sea seamos amigos. Mira, yo quiero todo contigo. Vamos a hacer las cosas así. ¿Verdad? Es lo que siento aquí. ¿Ok? Arriba del mazo. Aquí habla de que es muy posible. La que está arriba del mazo es muy posible que le digas que no. Y se ve. El cuatro de copas puede ser que sea una persona de cáncer. ¿Ok? Yo siento que esta persona está comprometida todavía o está casada. Esta persona. ¿Ok? Por eso el desprecio. Aquí está la carta del sacerdote en el futuro. Esto habla de un desprecio. Decirle que no. Esta persona tiene mucho miedo. Está muy estresada. Porque sabe que está comprometido. O se quiere salir como de un matrimonio rápido. O de una situación en la que está batallando legalmente, económicamente. Tal vez no tiene carro. ¿Ok? Pero ya sabe. O sea, aquí el punto es que esta persona ya sabe. Que tú eres la principal. O que tú eres el principal. Y quiere todo contigo. ¿Ok? Es una persona que es sincera. Está arreglando su vida. Ahorita vamos a ir a Patreon a ver qué es exactamente lo que siente por ti. Pero aquí yo siento la cosa como que es sincera. ¿Tú le vas a decir que no a esta persona? ¿Le vas a decir que no? Porque está todavía comprometida. Es como si esta persona no viene sincera contigo. O no viene a decirte las cosas sinceramente. Tú le vas a decir que no quieres nada con él o ella. Así de simple. ¿Ok? Más abajo del mazo está la carta del ocho de espadas que sobra que va a ser una decisión en la que vas a estar por un tiempito metido. Esta persona va a venirte a confundir porque todavía tiene sentimientos por él o ella. Y no vas a saber qué hacer. Eso es lo que siento yo. Vas a estar como atrapado en tu mente o atrapada en tu mente. Pero esta persona igual. O sea, igual. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando esta persona venga y te diga que quiere todo contigo? Que quiere casarse contigo, que quiere todo, pero que tú sepas que esta persona todavía está comprometida. Tú le vas a decir que no gracias y es cuando se va a dejar de quien esté o de lo que tenga que estar. ¿Ok? Con el ocho de copas puede ser que estés lidiando con una persona de piscis. Con esta, el ocho de... Aquí hay mucho ocho. Ahorita que venía a la casa, miré la placa ocho ocho. Ocho ocho ocho. Que eso habla de buena suerte. De un cambio de suerte grande. Pero esto habla que el hecho que le digas que no a esta persona, sabe que le vas a decir que no. Pero le vas a decir, oye, ya te divorciaste o tienes tu vida en regla. Esta persona no la tiene en regla todavía. Es como que va a estar pensando en eso como un ratito y va a decidir dejarse, tenga o no dinero o lo que sea. O sea, va a querer hacer las cosas correctas, pero va a estar en su mente un ratito. Se va a decidir dejar. Y aquí está la carta de los amantes. O sea, en el pasado puede ser que ustedes tuvieron relaciones sexuales y esta persona se siente como muy aptado a ti. Puede ser que tú estés lidiando con una llama gemela, una persona de Géminis también. Estás lidiando con una llama gemela, una persona que fue tu amante en el pasado, una persona que tienes una conexión muy grande con él o ella. Y porque este ángel se está agarrando así las manos. Es como, tienes a esta persona muy cerca de tu corazón, bien 11-11, confirmación. Tú sabes que esta persona es para ti. Los dos lo saben, que son el uno para el otro. Pero si esta persona no viene correctamente, tú no la vas a aceptar en tu vida. Tú no lo vas a aceptar en tu vida y esta persona lo sabe. Mira la carta que sí. Aquí tengo un desastre con las cartas, discúlpenme. Pero aquí sale la carta del 6 de copas. Que esto habla que esto es de una vida pasada. Puede ser que estés lidiando con un escorpión. Te extraña mucho. Aquí habla mucho de regalo. Estas tres cartas me hablan de un regalito. Y esta también. Pues todas, esta y esta. Y esta. Chéquenle. Son las mismas. Un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo. Está en su mente. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le regalo? ¿Qué le doy? ¿Qué le puedo dar que no tenga ya? Pues tu sinceridad, ¿verdad? Eso le vas a decir. Quiero que seas una persona sincera. Quiero que no me estés mintiendo. Quiero que si quieres algo conmigo sea sincero. Siento que le vas a decir que no a esta persona, pero va a regresar. Ahorita va a ir muy rápido. Mira, esta persona se muere de pasión por ti. Ya despertó espiritualmente. Ya sabe que tú eres la persona de su vida. Bien rápido y va a haber drama. Yo nomás te digo, mucho drama. Vas a tener que tomar una decisión muy pronto. Mi querido amigo de Sagitario. Eso es lo que siento aquí. Ups, se me cayó mi cuarzo. Vamos a ver cuál es el consejo de la luna o del universo. Como ustedes lo quieran llamar y gusten. E inmediatamente nos vamos a Patreon a ver qué es exactamente lo que siente la persona de tu interés por ti. Y qué siente la persona de tu interés por ti. Y también qué va a pasar en tu trabajo. Y más cosillas, ¿verdad? Más cosillas que salgan. ¿Cuál es el consejo del universo para nuestros queridos amigos de Sagitario el día de hoy? Y sale la carta D. ¿Se ve? Tu compromiso está siendo probado. Es como que es una prueba del universo. Si tú amas a esta persona y esta persona a ti. Pero el universo nos está probando a ver qué tanto se ama. Es verdad que amas mucho a esta persona como para esperar, no pone a abrir, para esperar que arregle su vida y venga a ti. Y esta persona, ¿qué tanto amas a esta persona que es tu llama gemela o la persona principal en tu vida, la persona que amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a ser? Dios te está, eh, vi el 333 cuando dije eso. Dios, Dios, el universo está viendo a ver qué tanto quieres a esta persona. Y a esta persona la están, eh, testeando, a ver, testeando, testeando, ¿cómo se dice? Probando, dándole una prueba. Esta es una prueba del universo. Y a ver si la pasan, ¿ok? Cuando uno pasa pruebas, vienen cosas maravillosas. Abajo del mazo dice, conclusiones están a punto de llegar. Conclusions are within reach. Están a punto de llegar las conclusiones, ¿ok? Espero que les haya gustado todo mi merequetengue aquí. Vámonos a Patreon. Pónganme en los comentarios si les gustó todo esto. Se pueden ver en mis manos porque quiero que ustedes vean cómo manejo las cartas y así. Y no siempre va a ser lo mismo. A veces las voy a hacer diferentes, como yo vaya sintiendo. Pero para que vean más o menos, ¿verdad? Vámonos a Patreon. Si estás conmigo en Patreon, allá te veo para que veas la extensión de la lectura. Y si no, te veo en la próxima. Si quieres inscribirte, te puedes inscribir aquí debajo del video, en la cajita de la descripción está el link. O te puedes inscribir por mi página oficial www.casandra33tarot.com Besitos. Bye, bye.